La Luz del Ritmo Y sabor, y sabor, y sabor, y sabor Me dices que fui de mi marca, que viste a la moda Con ropa de marca para andar a tu altura Para andar a tu altura ¿Qué tal amigos de La Problema del Show? Sean bienvenidos, de verdad que estamos muy contentos A otro programa más Gracias a Dios de realizar un programa más ¿De qué? ¿De qué? De La Problema del Show Oye, esos lentes, qué rollo ¿Vienes cruda? No, me encanta la cruda Bueno, eso ya lo sabemos Ay, bueno, quiero mandarle antes de contarles de mis gafas Un saludo a mis amigas del barrio De La Problema ¿Eres de Estapalapa o qué? De todos lados Ayúdame con este micro, ayúdame A ver, te ayudo carnalito A ver Es que me enseñaron mis amigas a usar las gafas ¿Sí? ¿Cómo, cómo es? A ver, a ver Ay, pues mira Si las traigo así Ajá Significa que estoy triste ¿Sí? Pero si las traigo a las de acá Significa que estoy en un barrio pesado Ajá Pero si las traigo acá Es que Charlie Abrego me respalda Ajá, ajá, ajá ¡Eres! Yo soy La Problema Ay, pero mejor que me estalle la espalda ¡Ay, Diosito, Diosito! ¡Ve, quédate la espalda, mi Charlie! Ay, yo estoy muy contento porque vi que tenemos muchísimos mensajes en las redes sociales Muchas gracias a toda la gente que dejó mensajes El programa anterior les gustó muchísimo Y de verdad que están, así como yo, bien picados Y ahí me llamanos por ver la segunda parte Mario Alberto Ortiz Se está enterrando de todos los comentarios que ustedes le han dejado ahí en el canal de YouTube Nosotros les queremos agradecer Porque ya se suscribieron al canal Ya nos dejaron comentarios Gracias por los likes Se los haremos llegar para que les suban el ánimo Un talento, un gran músico mexicano Gran baterista, si no, mi Charlie Totalmente, uno de los mejores bateristas Y que la gente no lo olvida La verdad es que no La verdad es que no estamos muy contentos ¿Qué les parece si lo vamos a ver? ¿Cómo no? La segunda parte donde se pone de verdad bien interesante No se vayan, ojalá y disfruten de esta entrevista Y nos vamos con el señor Mario Alberto Ortiz Si te encontraras un día Adolfo Ángel por ahí, en alguna parte ¿Qué le dijeras tú? ¿Qué platicarías con él? No sé No sé ¿Qué le dijeras? ¿Sabes qué gacho fuiste? ¿Por qué me corriste? ¿O cuáles son tus sentimientos? Pues para mí sería ¿Que irías a echar una chelita con él o qué? Yo creo Sí, pues una botellita ahí de coñac Sí, la verdad me da muchísimo gusto Que esté sano de tu mente Y platiques buenas cosas de Adolfo Hasta el momento sí Hasta el momento sí, gracias Yo he estado muy enfermo Tengo ya 14 años de enfermo ¿De qué estás enfermo? Tengo un problema Es psicológico, no sé Emocional, yo creo ¿Te afectó la salida de tu medallos? Sí ¿A causa de eso? Y la pérdida de mi familia también Sí ¿Quién murió? ¿Tú ya no tienes a tu mamá? No, ya no tengo padres ¿Más tienes a tus dos hijas? Tengo a mis dos hijas ¿Las ves? No, ya tengo muchas que no las veo ¿Y viven aquí en Jerez? Una sí, de ahí es una sí ¿Por qué no las ves? ¿Por qué no te...? No hay ese contacto Pues es que hay problemas Pues me separé de mi esposa Y hubo unos problemas Ya ves como son las mujeres Con los hijos Que no quieres a tu papá Y que esto es Tu papá es esto y esto otro Y lo meten a uno en mal Con los hijos ¿Y cuántos años tiene Tu hija, la que yo conocí? Que recuerde yo Tiene como unos 22 años ¿A ella es mayor? Sí ¿Y siempre te encargaste De ella económicamente? Sí, sí ¿Les ayudaste? Sí, siempre Gracias a Dios Sí ¿Les dejaste tu casa? Una casa muy bonita Sí ¿Ellos viven ahí? Hasta la fecha Ellos están ahí viviendo ¿Me decías que ya eres abuelo? Sí, ya soy abuelo O las dos, cuatro Pero mi hija mayor Tiene tres hijos ya Y la más chiquita Tiene un hijo ya Ya tengo cuatro nietos ¿Los conoces? Sí Más al chiquito, no Al hijo de mi hija De aquí La que vive aquí en Jerez No No lo conozco No tengo el gusto No me lo han querido Por eso ¿Vas a ver Que Dios es grande Y se van a volver A acomodar Todas las cosas Si Dios quiere Vas a volver A tener contacto Con tu hija Con tus nietos Vas a volver A la carrera Tu música Va a ser exitosa Vas a ver Dios es muy grande Y te va a volver A poner en los escenarios Pues ojalá Nos toque un tiempito Pues todavía digo Estamos viejos ya ¿Cuántos años tienes? 46 46 46 años Ya Es que ya no Empezamos todos Somos chamacos Ahí con Temerán Sí, pues niños Yo empecé de 18 años ¿Tú de cuánto? De 17 Yo entré a los 17 años Yo tenía 18 Yo tenía 18 años Una entrevista De un temerario Para otro temerario ¿Qué te parece? ¿Te lo imaginaste alguna vez? No No Es una gran sorpresa Que hayas venido aquí ¿Te la creíste Cuando te avisamos Que veníamos? Pues yo la verdad No la creí ¿No la creí? No Honestamente O sea Honestamente no No porque Dije No Va a venir Charlie De ensayar Desde el Distrito Federal Hasta acá Hasta Zacatecas No La verdad es que Con mucho gusto Teníamos mucho tiempo Este De estarte localizando La gente Te pedía A ti Muchos mensajes No te imaginas Los mensajes Que a mi me han dejado Porque te entrevistaran Ya se lo estamos haciendo realidad Para que vean Que si cumplimos La gente te quiere muchísimo ¿Qué le dirías A tus fans? Pues yo les mando Un saludo muy grande Y un abrazo muy fuerte Y un cargoso Y pues que no se olviden de mi Yo nunca me olvido De toda la gente De toda la gente Que nos apoyó Durante que estuve En el grupo Para mi fue una Una bonita experiencia Estar ahí en ese grupo Y cosechar tantas amistades Tantos fans Que hasta la fecha No te aseguro Que no sé No sé la cifra Cuántas sean Pero pienso que son muchos ¿Verdad? Y creo que Que es bonito Que yo les mande Un saludo Y un abrazo a todos Que buena onda Me da muchísimo gusto Y ojalá pronto salga mi música Para que siquiera Me recuerden Estás cantando Y eres solista ¿Cómo está la cosa? ¿Te eres solista? ¿Ya eres solista? Sí, pues tú solo Ese es tu caso Sincero Sincero como siempre Oye Si un día Si un día ¿Qué pasaría? Si un día te habla Adolfo Y te dijera ¿Sabes qué Mario? Vamos a hacer un reencuentro ¿Lentasías o no lentasías? Quiero borrarte Quisiera arrancarme el corazón Por olvidarte Y los dejamos Con el éxito del momento De Charlie Abrego El temerario menor Esto que se titula Tu infame engaño Y borrarte Haüso Esto puede ser Su ob enough Por quieras Mi casa Esta es la ¡Suscríbete al canal! 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 un muchacho. Oigan, estoy enojado, eh. Excelente artista. ¿Por qué? ¿Qué haces? Oye, ¿traes tu guarura o qué? Sí. Es tu guarura, ¿no? Este pinche bulto de barro negro de Oaxaca. No es barro negro de Oaxaca, es una clante. ¿De tu lado? Sí, es tuleño. ¡Ay, qué vamososo! Oigan, por cierto, muchísimas gracias también por las invitaciones, ya nos están invitando a los cotorreos. Sí, mira, mis amigos de la proleta. Ah, sí. Mira aquí la Chío, que por cierto, un gran saludo a la Chío. Un saludo para nuestra amiga la Chío, gracias por el apoyo de Chío. Muchas gracias por el apoyo, mi Chío. Sí, mira, una invitación de... Para los 15 años de Daniela Yaritza. Oye, ¿pero nos está invitando a nosotros o cómo? A ver, explícame. Bueno, lo que pasa es que nos contrató a nuestro chambelán estrella. Excelente bailarín. ¿Da clases? Sí, ya es coreógrafo aparte. ¿Ya? ¿Ya es coreógrafo? Sí, después de tomar sus clases con la pulido. Uy, ¿no? Ya es increíblemente bailarín. ¿Qué les parece? Sí, pues le invitamos a toda la gente que nos invite a sus fiestas, que nos contrate al chambelán y pues que pase, ¿no? Que pase para que... Que nos dejen el comentario en YouTube y nosotros vamos a... Sí, claro, nosotros encantados, vamos. Y le llevamos a nuestro... A la gorra, ni quien le corra. Pero... Una demostración, ¿no, mi Charly? Charly, ¿nos puedes echar la demostración de los bailes de cuatro pasitos? Pásale. Pásale. ¡Eh! ¡Eh! Y este es el baile de los cuatro pasitos. Venga, refleja, refleja, refleja. ¡Ese es el baile, refleja, refleja, refleja. Ese es el movimiento este, es el movimiento enorme. ¡Es como tu papá! ¡Isan! 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 ¡Imagínenselo saliendo de la calabaza! Pues con este bailecito nos despedimos. Hasta la próxima. Toberishing todo el apoyo que nos han brindado. Muchas gracias, nos vemos en un programa Próximo, sorpresas para todos ustedes Más adelantito, los queremos Mucho, que Dios nos los bendiga Y nosotros somos La Prole Night Show No tengo dinero, ni visto a la moda Y me muevo en pecero Yo soy de La Prole Soy un campinero No tengo riqueza, ni casa bonita Pero sin dinero Somos tan diferentes Tú eres de La High Y yo soy de La Prole Yo soy de La Prole Yo soy de La Prole